hola qué tal mis estimados amigos extreme bassers un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión les voy a hablar con base a mi experiencia personal sobre las ponchadoras para poder ponchar nuestras terminales de ojillo de la mejor manera y así obtener unos resultados profesionales y pues aquí tengo tres de las que yo he utilizado las cuales pues les voy a hablar en este vídeo así es que comencemos cuando nosotros somos aficionados al car audio y nos gusta realizar nuestras propias instalaciones pues obviamente va a ser indispensable una buena ponchadora para obtener buenos resultados en nuestros cableados ya que pues también podemos ponchar las terminales dándoles pues martillazos pero eso al final va a afectar pues a la estética y presentación de nuestra instalación por lo cual amigos aquí les voy a mostrar tres tipos de ponchadoras las cuales pues va desde la más económica hasta la más cara pero no siempre lo más caro es mejor y pues comencemos desde ese punto voy a comenzar con esta amigos que me costó aproximadamente unos 950 pesos me parece ya con envío y pues esta ponchadora mecánica es la que en lo particular menos me ha gustado porque básicamente porque viene muy frágil amigos yo al momento de ponchar una terminal como estas que es de hecho la que ponche fue de marca skyhive car audio y pues vienen de muy buena calidad vienen pues bastante gruesas al momento de yo ponchar una terminal de estas en mi ponchadora prácticamente se dobló se fue como aquí hacia acá ahí lo pueden apreciar amigos el tornillo ya todo doblado y no solamente eso sino que también como pueden apreciar aquí amigos aquí tiene pues estos como pareciera como en granes pero pues estos se van intercambiando con base al tamaño de la terminal que nosotros queramos ponchar y también como pueden observar amigos pues están doblados incluso también se me doblaron aquí como pueden observar se ve que le di varios golpes porque pues prácticamente ya no querían girar debido a que pues habían doblado pues la recomiendo nada más para ponchar terminales pequeñas como estas calibre 4 calibre 8 incluso también a lo mejor calibre 0 pero pues que no vengan tan gruesas pero pues también amigos el acabado que les deja también no me gustó mucho porque como que les deja en esta parte de aquí les deja como que una ceja lo cual ya al poner el termofit pues eso no se ve muy bien amigos así es que bueno en lo particular la que menos recomiendo es esta vamos con esta de acá que de hecho muchos me preguntan que donde la compré y todo eso pues yo se las podría conseguir o también con el amigo Eduardo Salinas que es el distribuidor de la marca Skyhiker Audio para México y pues es una chulada amigos pero pues el detalle que tiene esta obviamente es el precio esta ponchadora ronda aproximadamente los 2.800 o 3.000 pesos más o menos este pero pues sin duda alguna es una chulada de ponchador amigos es mecánica pero la ventaja que tenemos que es muy fácil y muy rápido solamente ponemos nuestra terminal en esta parte y ajustamos nosotros con este tornillo ahí se cayó pero bueno nosotros con este tornillo aquí como pueden observar tiene una raya y podemos ajustar con base al calibre que nosotros querramos este ponchar y el ponchado va a quedar muy bien amigos se ve también un acabado profesional queda pues prácticamente redondita la terminal la cual pues con el termofit también se ve muy bien no se ve todo deforme el acabado es muy bueno pero pues sin duda alguna tal vez la desventaja de esta ponchadora es este el precio también están pues las ponchadoras hidráulicas de esta pues no he utilizado amigos pero pues ya he visto su funcionamiento y les aseguro que con esta es mucho más rápido y como pueden apreciar podemos ponchar terminales desde cable calibre 8 hasta terminales 4.0 lo cual pues es tremendo amigos esta pues sin duda alguna la recomiendo por si ustedes ya tienen alguna tienda de car audio y quieren agilizar el trabajo quieren que quede de lo mejor esta sin duda alguna sería una muy buena opción pero por otra parte amigos también tenemos una ponchadora que se me hace que es el equilibrio entre precio beneficio y también nos da una buena calidad de ponchado y tenemos la ponchadora de impacto la cual como su nombre lo dice es de impacto por lo que pues le vamos a tener que pegar en esta parte de arriba para poder ponchar nuestras terminales y la ventaja de esta amigos también es su precio esta amigos la tenemos a un precio de 695 ya con envío con la cual vamos a poder ponchar terminales desde cable calibre 8 hasta cable calibre 4.0 lo cual pues también tiene la misma capacidad de ponchado que la sky high car audio y como les menciono su precio a comparación de las otras pues es la más económica y sin duda alguna el ponchado es muy bueno las desventajas de esta amigos pues básicamente las desventajas es que para que funcione esta necesitamos un martillo y también una superficie sólida donde la podamos apoyar así es que les voy a mostrar cómo es su funcionamiento y cuál es el resultado final y bien vamos a realizar la prueba de ponchado vamos a ponchar esta terminal amigos que es doble cero y viene incluso más gruesa que la oversize ahí no sé si se alcance a apreciar y pues vamos a poner la terminal en el cable y posteriormente amigos aquí para poncharlo como pueden observar tiene como un perno este en nuestra ponchadora y en esta parte pues viene un poco más reducida la cual si se alcanza a ver ahí tiene como una cruz va a dejar prácticamente impresa en nuestra terminal esta pues la podemos ponchar ya sea en la parte de arriba amigos o en la parte de abajo en lo particular me gusta pues poncharla por la parte de abajo bueno aquí la estoy subiendo así pero pues lo podemos subir también con este perno que tenemos aquí como pueden apreciar y en esta parte de atrás del perno como pueden apreciar amigos ahí tiene la medida del la terminal que nosotros vamos a ponchar si nosotros hacemos este perno hacia acá se queda asegurada vamos a poner nuestra terminal para ponchar algo aquí así amigos que quede en medio y si ustedes ponen este segurito no se olviden de acomodarlo nuevamente en el centro para que pues no lo vayamos a doblar de un trancazo y ahora sí amigos vamos a pegarle duro en esta parte de arriba y para eso pues yo tengo solamente esta maceta o marro no se como lo conozcan pero pues con un martillo se puede perfectamente yo porque pues nada más tengo esta así es que ahora sí vamos a pegarle y ponchar esta terminal solo que obviamente no lo vamos a hacer aquí en la mesa lo vamos a hacer en el suelo listo amigos ahora sí vamos a pegarle y voilà amigos ahí quedó después de unos cuantos martillazos amigos quedó perfectamente bien ponchada nuestra terminal como les menciono pues queda un poco redondeada queda similar el acabado que con esta ponchadora amigos ahí como pueden observar le dejó la marca en forma de cruz ya solamente vamos a ponerle su termofit y así de sencillo amigos tenemos un acabado profesional como pueden apreciar muy estético para nuestras instalaciones y también lo mejor es que queda muy bien ponchado no vamos a tener ningún problema con falsos contactos y pues bueno mis estimados amigos extreme basers espero que esta muestra de las ponchadoras si mi experiencia con ellas les haya servido y para que ustedes puedan tener una buena decisión al momento de adquirir alguna en mi opinión particular si ustedes amigos hacen de vez en cuando instalaciones para algunos amigos para sus automóviles y les gusta tener un buen acabado pues sin duda alguna amigos les recomendaría esta ponchadora de impacto ya que pues es la más barata de todas deja un acabado muy similar al que dejaría esta que pues vale prácticamente casi 5 veces más así es que pues aquí está comprobado con terminales bastante gruesas así es que pues no creo que tengan ningún problema amigos así es que pues espero les guste si les interesa esta ponchadora en la descripción del video les dejo el link y pues sin más que decir muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós